Según la propia experiencia de los psicólogos, médicos y educadores, los niños berrinchudos siempre han existido, pero en estas nuevas generaciones han aumentado en los últimos años. No hay una estadística exacta en México sobre estos niños que también se les conoce como el síndrome del niño emperador, pero de acuerdo con el INEGI, el 30% de la familia sufre un tipo de maltrato intrafamiliar. Se pudiera confundir un poco estos comportamientos que hasta cierto punto se consideran normales, pero es parte del padre y madre saber distinguir o sobre todo saber cómo actuar ante estas situaciones. Cuando los niños son muy pequeños, pues no pueden hablar, ¿no? Y una forma de comunicarse sería haciendo un berrinche desde pequeños. Entonces, ¿qué va a favorecer que se mantenga la atención? Un niño funciona en gran medida en base a la atención que consigue. Existen varias situaciones que podrían ocasionar un berrinche. Se tendría que observar al niño para saber qué es lo que le genera dicha emoción, ya que todo es un aprendizaje para ellos mismos que están explorando, además de su entorno, las mismas reacciones de los demás. Si no se da un manejo adecuado, pues claro, se convierte en un problema, ¿no? Como en tiendas, que las tiendas sobre todo, que los papás nos hacen pasar bastantes situaciones incómodas. ¿Cómo manejarlo? Primero que nada hay que conocer la causa. ¿Qué está favoreciendo que el berrinche se mantenga? Hay distintas formas de actuar ante estos actos de los niños y el principal es mantener la calma, no reaccionar a sus berrinches, menos de manera violenta. Se tiene que atender al niño, ya que de alguna forma es su manera de expresar su necesidad. Me tranquilizo, busco que el niño se tranquilice también, claro, buscando no darle, que no consiga lo que él quiere de esta manera, ¿no? Recordemos que los niños, conforme van creciendo, se van adaptando y desarrollando todos sus sentidos, pero después de cierta edad hay cosas que ya no son normales o común. Todo va de acuerdo a su propia etapa. Ya que el niño tiene lenguaje, la medida que él va avanzando en el desarrollo de su lenguaje, eso tendría que desaparecer, porque ya se puede comunicar verbalmente. Sí, entonces si ya tiene 10 años y hay berrinche, pues claro que ya es un problema mayor, ¿no? No es normal. La comunicación es una de las bases principales en la familia. Juan Brito, Meganoticias. La comunicación es una de las bases principales en la familia.